Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer módulo del curso de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla y en este momento vamos a dar inicio con los diseños de estudio. Los diseños de estudio son de vital importancia debido a que son precisamente los que nos permiten que la investigación se lleve a cabo de manera ordenada, sistemática y que los resultados que encontremos nos puedan permitir refutar o aceptar una hipótesis de trabajo. Además, son muy importantes debido a que la medicina basada en evidencia a través de las guías de práctica clínica implica que dominemos los diseños de estudio porque en base a ellos se clasifican los niveles de evidencia como nivel 1, 2, 3, 4 y se emiten los grados de recomendación en grados A, grados B o grados C. De tal manera que es muy importante para el investigador que quiere diseñar protocolos de investigación y es muy importante para el lector que quiera aprender a leer medicina de alta calidad y saber qué grado de recomendación dar a sus pacientes. Si recordamos todos, la pirámide de diseños de estudio se ha modificado con el tiempo y actualmente tenemos evidencia muy básica como son los modelos en tejidos, modelos animales. Tenemos la opinión de experto que si bien es buena, debemos tomarla con cierto respeto y con cierta precaución. Tenemos los reportes de casos, las series de casos, los estudios de casos y controles, los estudios de corte, los estudios clínicos no aleatorios, los estudios clínicos aleatorios, arriba revisión sistemática sin meta análisis y finalmente la guía de práctica clínica. Y como ustedes verán, todo este tipo de estudios tratan de componer los sistemas de atención basados en evidencias. La ventaja de aprender a conocer los protocolos de los diseños de estudios es precisamente que a mayor nivel de estudio, pues obviamente el sesgo del estudio es menor, la evidencia es más robusta y la recomendación es más robusta. Así pues, tenemos que saber los estudios que leemos o que creamos, qué tipo de estudios son para poder diseñar todo el protocolo o aplicarlo de manera adecuada a nuestros pacientes. En el presente módulo vamos a revisar básicamente los estudios clásicos que son los reportes de casos, estudios de casos y controles, estudios de cohorte y estudios clínicos aleatorios, porque el resto de los estudios son finalmente variantes de estos estudios troncales que son los cuatro estudios básicos de investigación clínica que son aplicables a la mayoría de las ramas de medicina. Vamos a empezar el primer tema que es de reportes de casos y casos y controles y también les quiero recordar que los temas están preparados y dados por estudiantes de la Facultad de Medicina que tienen afición por el área de investigación y obviamente yo trato de colaborar un poco durante las pláticas tratando de hacer algunos comentarios que puedan enriquecer o en algunos casos empobrecer la calidad de la plática de los estudiantes. Sean bienvenidos al tercer módulo y esperemos que sea de su agrado.